Ale, Marc, buenas noches y ante todo enhorabuena. Muchas gracias. Cuéntame, ¿a qué hueles? ¿A qué huelo? Pues a mí, espero. ¿Huele bien tu chico, Ana? Sí, huele muy bien. ¿Cómo os gustan las fragancias? La verdad es que yo no uso. Me gusta... ¿De Marc? Sí, sí. Ducha y que cada uno tenga algo personal. ¿A Ana, cómo te gusta que te huela ella? Pues como huele, sí. Es que no somos muy de perfumes nosotros, la verdad, no... No crema y ya está, o sea, no... Sí. Bueno, contame, ¿cómo se presenta el verano? ¿Con tiempo para vacaciones o con mucho trabajo? Pues la verdad es que con trabajo, por suerte. O sea, yo estoy rodando una TV Movie sobre el bombardeo de Guernica y, nada, contento de poder estarlo haciendo porque es un proyecto muy interesante y, nada, de estar trabajando en los tiempos que corren. ¿Y tú, Ana? Yo también empiezo, se supone que a mediados de julio, en una película, una producción americana que se llama Hands of Stone y se rueda en Panamá, Puerto Rico y allá voy. O sea, que vacaciones pocas, pero contenta. Yo no sé cómo lleváis vosotros las noticias que salen en la prensa, que os están separando cada día. Desde luego aquí os vemos juntos, una pareja de guapos, y se os ve bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Se os ve bien, gracias. Supongo que con tanto trabajo, por eso se tenéis que separar, ¿no? Porque es una profesión en la que viajáis mucho. Sí, hay que llevarlo como se pueda, pero a veces no es posible, entonces... Pues intenta, siempre que se puede, pues compartir las cosas. Oye, ¿y con tantísimo trabajo os planteáis ser papás pronto? Tantísimo trabajo tampoco, pero... Ahora estamos bien así. Leando al cachorrito, ¿no? Exacto. ¿Al perrito que tenéis? Ah, Elvis, sí, sí, sí. Pero este ya, este es viejo en la familia ya. Sí, sí. Venga, para allá. Venga, muchas gracias.